hola mis grandes amigos y amigas aquí su servidor Richelli en Lima Perú como pueden ver el mar el océano pacífico increíble detrás de todos nosotros la playa es una belleza de verdad que es preciosa es un paraíso aquí y bueno el propósito de estar acá es que nosotros estamos dando un taller de seis sesiones para las familias más importantes de Perú y también para las microempresas de Perú un proyecto muy muy interesante muy importante yo creo totalmente que ver con emprendedores negociantes empresarios etcétera y enseñarles una perspectiva una mentalidad de éxito se llama las llaves del éxito el taller este estamos pensando yo y mi gran compañero que lo ya van a reconocerlo aquí enseguida enseguida que sería una gran pena casi como un crimen que no te invitamos también a ti a que participes en este proyecto en este programa muy 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 especial cosas que vamos a tocar temas que vamos a tocar como como elevar tu perspectiva acerca de todo lo que es posible como puede ser un experto en el manejo de la energía que es el dinero como solicitar el más grande mentor que te pueda apoyar en todo lo que tú quieras hacer con tu vida como sobrepasar los problemas como llegar a la de tus sueños cómo superar cualquier desafío y cómo ser más rico todos los días que el día de ayer te quiero invitar a que vengas con nosotros a un webinario un seminario de web totalmente gratis donde vamos a explicar estos temas que te acabo de comentar más bastantes más va a ser mira la información acá abajo va a ser el sábado mira la información está debajo de este vídeo para que te inscribas inmediatamente y tengas ocasión de participar en este proyecto muy muy especial un poco avanzado para cualquier persona que de verdad quiera cambiar su futuro financiero va a ser muy fuerte y te quiero presentar otro amigo que te va a dar un par de palabras acerca de qué es lo que debes de hacer o sea que inscríbete acá ya y nos vemos en el webinario sale hasta luego bienvenidos a mi nueva casa mi nuevo barrio lima perú y te digo que siempre hable de esto estamos en la guerra que las cosas van de ideas hasta realidad tan rápido entonces tú también tiene que ponerte esta onda está claro lo que tú quieres porque lo estás manifestando en este segundo este taller que estamos haciendo tan especial tan exclusivo y también en nuestro corazón decimos mira tenemos que abrirlo ven en este webinario escucha en detalle lo que vamos a cubrir y vas a tener poco tiempo porque ya comienza te vamos a dar la fecha y todo pero ya comienza en semanas de hoy entonces te quiero ver la verdad que este increíble mundo que vivimos tú tienes que ponerte en esa onda de la era más abundante de nuestra historia ok nos vemos adentro gracias la verdadtv no entonces no 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 no